5 consejos para cuidar a tu perro este verano 1. Hidrátalo bien 2. Paseale en horas de poco sol y por lugares frescos 3. Protégele sus almohadillas con la regla de los 5 segundos Prueba a poner tu mano en el asfalto y si aguantas los 5 segundos podrás pasear a tu perro por esa zona Si por el contrario no lo resistes, él tampoco lo hará 4. Si tu perro es de piel clara, pelo corto o trufa rosadita, puedes aplicarle una crema protectora 5. Prepárale helados caseros Os dejamos esta receta Por ejemplo, podría ser hacerles caldo, un caldo de pollo Si lo hacemos así, es necesario que no lleve sal, que no esté condimentado con nada Simplemente el caldo Aquí podemos o bien congelar el caldo solo o añadir trocitos de carne No hay problema, si lo hacéis así, tenéis que separar siempre siempre los huesos ¿Vale? De esta manera nuestro perro en momentos de mucho calor o cuando le veamos muy acalorado bajará su temperatura corporal Y muy importante, nunca le dejes dentro del coche porque podría sufrir un golpe de calor ¡Feliz verano!